Volviendo a este discurso que estás haciendo, sabemos que en Europa el tema inflativo es muy, en cualquier manera, considerado y además negativamente por parte de Alemania, por un hecho histórico, y siempre el Banco Central quería reaccionar. El banco, decimos también alemán, para una reacción sobre los tipos. Y la misma Fed ha dicho que por el momento no va a subir, pero que lo está pensando. Entonces, ¿son posturas políticas o son posturas que podrían, en cualquier manera, modificar el cambio de política monetaria? Sí, son posturas totalmente políticas. Quiero decir, los bancos centrales tienen ese discurso, pero la realidad es otra. Lo ideal, lo ideal, para los bancos centrales, lo ideal es tener inflación del 7 y tasa del 0, porque eso cada año hace que la deuda baje un 7%. Entonces, pues a lo mejor dentro de 10, 15 años ha conseguido rebajarla. Entonces, es muy ideal. Por lo tanto, no pensamos que los bancos centrales vayan a subir tipos por efecto de la inflación. Todo lo contrario. Ojalá hubiera inflación para poder seguir teniéndolos bajos. Sí ocurre temporalmente que los bancos centrales intervienen y suben algo los tipos, las tasas, para evitar burbujas. ¿Por qué ocurre esto? Porque las tasas a cero negativas, pues todos los inversores, los ahorradores, nos dedicamos a comprar cosas pensando que con ello vamos a tener algún tipo de rentabilidad en el futuro. Puedo comprar bolsa, puedo comprarme un apartamento, una casa, un inmueble. Y eso hace que el precio de las cosas suban y suban y suban y suban. Y mientras las tasas estén en negativo, pueden seguir subiendo de forma desproporcionada. Y ocasionalmente, los bancos centrales pueden decir, bueno, no puedo tener una burbuja tan grande porque cuando estalle puedo tener un problema mayor y pueden subir las tasas ocasionalmente. Pero si no fuera por eso, las tasas no subirían en 15 o 20 años. Vale, vale. Me parece interesante tu consideración. Otra pregunta que te quería hacer, ¿qué está pasando con el petróleo, que ha tenido un repunte? Sí, el precio del petróleo, muchos analistas lo miran como que el precio del petróleo marca la economía, por así decirlo. Si el petróleo está alto es malo, si está bajo es bueno, etcétera, para la economía. Y nosotros, desde su vista, lo vemos al revés. Vemos que el petróleo, de la misma forma, gira o está sometido a actividades económicas. El petróleo, como sabes, pues la oferta es muy elástica. Quiere decir que los países no se pueden poner a producir más o menos de la noche a la mañana. Y eso hace que si hay mucha demanda, suba muy rápido y si hay oferta, baje muy rápido. En definitiva, el petróleo es un termómetro y es algo que varía mucho en función de la actividad económica. Mayor actividad económica, el precio puede subir muchísimo y al revés. ¿Qué ha ocurrido? Que debido a los impulsos económicos de los gobiernos, la actividad económica está muy fuerte, como comentábamos. Y eso ha hecho que el precio del petróleo suba. Nosotros pensamos que a medida que se modere la actividad económica, el precio debería bajar. Hablamos de una corrección, no sé, 20 dólares aproximadamente. Y a partir de ahí, pues dependerá de cómo siga la actividad económica. Pero lo razonable sería pensar que va a bajar de aquí a seis meses, un año, de forma más o menos relevante, y que luego pueda seguir subiendo. Es un poco la perspectiva, pero siempre mirado desde el punto de vista de la economía.